Esa matita Te la dejo como lindo recuerdo, porque me voy dejo de este lugar Ay, te la dejo como lindo recuerdo, porque me voy dejo de este lugar Quizás mañana te recuerde de mí, cuando tú matas la vayas a mojar Pero te pido, no te olvides de mí, porque tú matas se puede marchitar Pero te pido, no te olvides de mí, porque tú matas se puede marchitar Y me marché en busca de aventuras, que en tanto tiempo no la pude encontrar Pero ten presente que las aves vuelan, pero sus nidos no vuelven a buscar Esa matita la cual yo te sembré, tiene mi nombre escrito en la raíz Para cuando tú vayas a mojarla, me haces el nombre y me recuerde a mí Para cuando tú vayas a mojarla, me haces el nombre y me recuerde a mí No llores mi hembra, que tu rolo vuelve a buscarte Y me marché en busca de aventuras, que en tanto tiempo no la pude encontrar Pero ten presente que las aves vuelan, pero sus nidos no vuelven a buscar Pero ten presente que las aves vuelan, pero sus nidos no vuelven a buscar Esa matita la cual yo te sembré, tiene mi nombre escrito en la raíz Para cuando tú vayas a mojarla, me haces el nombre y me recuerde a mí Para cuando tú vayas a mojarla, me haces el nombre y me recuerde a mí Para cuando tú vayas a mojarla, me haces el nombre y me recuerde a mí